¿Estás grabando? Ya. ¿Estás grabando? Estando lejos como sea recuerdo contra cualquiera Si afortunadamente pongo los pies sobre la tierra y me coloco ¿Quién hablo? Testimonios que me provocó Un alarido bien dentro de la mente En circunstancias débiles observo con detalles Que la música de mis amigos progresa contra desaires Ha pasado el tiempo y no creemos en ese cambio Guajiro respiro hasta que el humo se haya perdido Así que cuando regrese no me compare Porque nadie sabrá nada de nadie Con lodo negro entre la calle Extraño mi inocencia en este valle Donde todos tratarán de derribarte Para ya no soportarte Pero cuando piensas en la caída Un sueño no es besadilla Guerrero de la tumba criminal Aún los vigila Un recuerdo y un sacrificio que destila Soledad, dolor, enfoque, sueño y rima Recuerdo todo de nuevo Recuerdo todo de nuevo cada detalle como si hubiese sido ayer Incluso ese sentimiento que me hizo fuerte Para después nada temer Muchos factores, colores, olores, paisajes, sabores, fotos y canciones No hay excepciones, base de valores, diversas emociones, presentes las opciones En el pasado ya se han quedado Ya se han quedado dolor y alegría, pasión y apatía Inolvidables las habilidades Sobre catacumbas, canteras y las calles Es un regreso que va recorriendo tu infancia Tiene relevancia como un sueño Aprendizaje presente No salga personas que se fueron pero no su fragancia Me mantengo despierto con presentimiento Que el tiempo ha vuelto a mi sistema Es un reflejo de lo que fuiste ayer Y lo que será mañana se volverá un recuerdo Recuerdo todo de nuevo cada detalle como si hubiese sido ayer Incluso ese sentimiento que me hizo fuerte Para después nada temer Recuerdo todo de nuevo cada detalle Como si hubiese sido ayer Incluso ese sentimiento que me hizo fuerte Para después nada temer Nunca el tiempo se desperdició En los momentos que vivimos la presencia de la cotidianidad Nunca nos frenó Llegó el disfraz de la libertad Pero todo lo que pasaba implicaba recordar Recordarte Pues en mi mente y corazón Siempre el recuerdo estará Yo no intento comprender ¿Qué fue lo que pasó? Yo no intento comprender ¿Qué es lo que pasará? Día con día Cada momento ¿Qué nos hace progresar? Que si se mueve el recuerdo También Nos transformará Recuerdo todo de nuevo cada detalle Como si hubiese sido ayer Incluso ese sentimiento que me hizo fuerte Ahora después nada temer Recuerdo todo de nuevo cada detalle Como si hubiese sido ayer Incluso ese sentimiento que me hizo fuerte Ahora después nada temer ¡Suscríbete! 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 Produciendo rimas con poder y actitud Un déjà vu presente que viaja con altitud Expresamos recuerdos con toda su amplitud Y te aseguro que romperá toda esclavitud Mira, apuesta entre la multitud Jalapa, estilo libre con prontitud Instrumentales que romperán tu inquietud El guacamole se presenta en esta escena Recuerdo todo de nuevo, cada detalle Como si hubiese sido ayer Incluso ese sentimiento que me hizo fuerte Para después a nada comer Recuerdo todo de nuevo, cada detalle Como si hubiese sido ayer Incluso ese sentimiento que me hizo fuerte Para después a nada tener Recuerdo todo de nuevo, cada detalle Como si hubiese sido ayer Incluso ese sentimiento que me hizo fuerte Para después a nada tener Recuerdo todo de nuevo, cada detalle Como si hubiese sido ayer Cada detalle, para después a nada temer Música 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 ¡Gracias! Gracias.